Si quitarte los senos, salvar a tu vida, ¿lo harías? No te vayas, haz este autoexamen conmigo, ¿ok? Un minuto. Vamos a tocar la pantalla para empezar a hacernos una autoexploración mamaria. Primero, haz movimientos circulares abarcando todo el pecho y comprueba si tienes algún bulto. Realiza un movimiento en zigzag de forma vertical desde arriba hasta el pecho hasta la parte inferior y haz lo mismo de forma horizontal. Luego, coloca tu mano en la parte externa del pecho y realiza compresiones suaves hacia la zona central. Presiona suavemente para comprobar si segregas algún líquido. Por último, explora también las axilas para ver si detectas algún bulto. Pero no fue el examen el que me hizo descubrir que tenía cáncer en el seno derecho. Fue la mamografía. Así es que, además de explorarte, haz tu mamografía una vez al año por lo menos y sigue las instrucciones del doctor. No hay de otra. Hay que tocarse. Con estos dos productos, que son para tu cara, día y noche, humectación profunda, vamos, estamos apoyando a dos asociaciones de cáncer. Gracias. Gracias.